Un gabinete municipal conformado por un importante número de funcionarios reciclados de pasadas administraciones públicas, en especial la pasada administración estatal, conforman el equipo de trabajo que acompañará al alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos durante el próximo trienio en la ciudad de San Luis Potosí. Entre los funcionarios existen varias caras conocidas, algunas por su acertada labor en la función pública, otros por sus cuestionadas labores al frente de algunas áreas municipales o estatales y otras por su larga trayectoria de vivir del erario público. Entre los personajes a destacar en este gabinete se encuentran Fernando Chávez Méndez, como secretario general, quien es ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, María Guadalupe Almaguer Pardo, quien dirigirá la Instancia de las Mujeres, ex diputada local, Jorge Viramonte Saldana, en Desarrollo Social, quien es ex titular de la delegación de la Sede Sol, Jaime Chalita Zarur, en Desarrollo Económico, un empresario y ex líder de la Canaco a nivel local, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, en Comercio, quien es ex diputada local y ex funcionaria del municipio, Daniel García Álvarez de la Hiera, en Cultura, quien es ex titular de esta misma área municipal, pero en pasadas administraciones, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, en Seguridad Pública, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, al Frente de Catastro, quien es ex diputada federal, Erika Velázquez Gutiérrez, en Recursos Humanos, quien es ex directora del Instituto de la Mujer, Oscar Mendoza, titular de Protección Civil, quien es ex titular de Protección Civil Estatal, en pasadas administraciones, así como Cristian Azuara, en Servicios Municipales, quien es ex regidor, Galindo Ceballos, tras la presentación del gabinete ante la ciudadanía en una plaza del Carmen que lucía abarrotada, tomó protesta a los nuevos funcionarios públicos y los conminó a trabajar por el hoy aquí, a que los conozcan. En entrevista, Galindo Ceballos aceptó que la ciudad de San Luis, que le fue entregada en calidad de destrozada, deberá ser evaluada en temas de obras pendientes, por hacer y sobre aquellos proyectos que habrán de desaparecer. En este sentido, sobre las polémicas ciclovías, el nuevo alcalde no descartó cambios o incluso la desaparición de las mismas. Las ciclovías tienen dos vocaciones, ustedes díganme, una es comunicar de un punto a otro y la otra es que sean turísticas. Por ejemplo, la de Carranza es apenas un tramo, ni siquiera llega hasta Morales, que creo que será, a lo mejor es una idea darle continuidad, pero todavía no lo termino de evaluar. Y la de Himno Nacional genera muchos problemas de vialidad. Las ciclovías por lo general van en el centro del camellón para no entorpecer la funcionalidad de los comercios, de los estacionamientos y tal. Pero es algo que va a entrar en evaluación, ya está en evaluación. Para CN13 con imágenes de Fernando Martínez, Asdrúbal Vélez.